Ingresó, Zorrito escape, todos ubicados Están girando la curva, último Zorrito escape A bailar, a bailar, tres cuerpos cuando están entrando a tierra derecha Segunda China Cup, el tercero guapísimo, cuarto va a ser el grande Quinta Salamella, sexto por los palos, ubica Zorrito escape, el sentido enemigo Chupaya pasa al sexto lugar, en los últimos 200 A bailar, a bailar, cinco cuerpos a seis, aumenta su ventaja Segunda China Cup, el tercero va a ser el grande Cuarto guapísimo por los palos, cien metros finales A bailar, a bailar, ocho cuerpos, muy fácil en la delantera Y gana a bailar, a bailar Segundo lugar, vaciar el grande, fallo con guapísimo Más atrás, llega tan veloz, China Cup, Salamella, al caramba